¿Tampoco estás de ánimo para estar con tu familia? Ya supe lo que pasó con la fortuna de tu marido. Seguramente te da gusto porque me odias tanto como un día me amaste. No te des tanta importancia. Tú y yo siempre hemos hablado con la verdad. Todos estos años he sentido tu rechazo. Y lo entiendo porque decidí casarme con Germán y no contigo. Pues entonces voy con tu marido. Quiero saber más de él. Siempre tuviste razón, era un débil, un imbécil. Faltaba tu fuerza, tu carácter. Fue una estúpida. ¿Por qué me vi quedarme contigo? Pero no te preocupes porque no voy a intentar acercarme de nuevo a ti. ¿Y por qué no? Porque mis circunstancias son diferentes. Sin que te sigas deseando, tengo mi orgullo y no voy a exponerme a que me rechaces. Ahora sí. Olvígame todo. ¡Vamos! 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 No lo voy a pasar, ¿no? No puedo hacerle esto a Leticia. Perdón.